Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos Somos Alfalfas WL, somos Alfalfa Pasión Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado Richie Head ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como ustedes bien saben, tiempo atrás estuvimos capacitándonos en agritécnica Y la verdad venimos adquiriendo todo ese cúmulo de conocimiento que estuvimos adquiriendo Una de las cosas más interesantes es el uso inteligente del plástico Que tiene que ver por un lado con el reciclado del plástico Y por el otro lado es agregar la inteligencia a la tecnología Venimos hablando hace tiempo que lo que va a pegar un salto cuántico Va a ser los detalles a los que nosotros vamos a apuntar el día de mañana Y por eso tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con Fran Cerón Fran Cerón es el encargado de Latinoamérica de una empresa Trioworld Una empresa europea que fabrica barrera de oxígeno La barrera de oxígeno principalmente permite salir gases de los hilos Y no ingresar oxígeno al mismo Mejorando los índices de pérdida Y mejorando la calidad total del encidado Y por supuesto eso redunda en una mucha mejor rentabilidad Este excelente recurso forrajero Hablando con Fran sobre la tecnología Hablando sobre el repago Hablando sobre la calidad de todos estos materiales Esto es lo que nos decía en nuestra visita a su stand En Agritechniken en Alemania Es un grupo de origen sueco Que nació en 1965 Tenemos una larga experiencia En producción de todo tipo de films Industriales De construcción Somos muy fuertes en agri También Yo pertenezco a la división agrícola Y tenemos 16 plantas de producción repartidas por toda Europa y Canadá Y contamos actualmente con 3 plantas de reciclaje Nuestro producto está enfocado siempre A ofrecerle un beneficio al cliente En cuanto a calidad y eficiencia Y hoy en día Tenemos una presión muy fuerte Por parte del mercado Y del consumidor final Normativa por parte de Europa Con el objetivo de ir hacia un mundo más sostenible Entonces todo nuestro foco hoy en día Está orientado a sostenibilidad Estamos en este caso presentando Triotex Triotex es un producto fino 40 micras que se utiliza como barrera de oxígeno Para situarlo debajo de la lámina protectora del silo ¿Cuál es el beneficio del producto? El beneficio es que genera un efecto vacío Y elimina todo el aire que se produce entre el forraje Y la capa protectora De esa manera obtenemos una mejora en cuanto a calidad de ensilado Que nosotros Haciendo una cuenta agronómica por así decirlo Podemos decir que Debido al coste que tiene el producto Comparado con el beneficio que nos aporta En cuanto a reducción de pérdidas de materia seca Está unas 10 veces el beneficio que tenemos Comparado con el coste de este producto Lo producimos en todos los anchos Entre 6 y 18 metros Y es un film que Bueno, muy utilizado y muy extendido en todo el mundo Debido al beneficio que nos aporta Además de lo que nos decía Fran recientemente También tenemos técnicos locales como Juan Monge Que los vamos a ver en un futuro Y para ir repasando todo este material Como siempre en nuestro canal de YouTube de Campo Directo Y en nuestro canal de comunicación de Instagram de Espacio Forrajero ¡Gracias! 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 Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos Crecemos juntos ¡Gracias!